Oh, nos amamos, nos besamos, como yo, nos deseamos, ya sea a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Porque todos somos novios, mantendremos un cariño limpio y muro, como todos procuramos el momento más oscuro. Oh, para darnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los besos, y sin hacerle más comentario, somos novios.